¡Vaya, vaya! ¡Qué orgulloso me voy a sentir llevando del brazo a una novia tan linda! Gracias, tío. Pero sonríe, Gracielita. ¿Quién ha visto a una novia tan seria? Es que está muy nerviosa, querida. Bueno, bueno, pero ya vámonos porque estamos un poco retardados y no se puede llegar tarde a la iglesia. Nos vemos en la iglesia. No tenga miedo. Si no, le voy a hacer nada. Aunque ganas no me faltan. Por favor, Adrián, no me hagas este momento más difícil. Se ve usted rechula. Hasta me dan ganas de robármela como se usa allá en mi pueblo. Me la llevaría lejos, donde nadie nos conociera. Donde pudiéramos ser felices. ¿Qué le parece? No, Adrián, no puede ser. Esto es una locura. ¿No seríamos felices? Ay, Adrián, olvídame. Por favor, Dios mío, olvídame, Adrián. No, Adrián, no puede ser. Dios mío, estoy imaginando lo peor. Aunque eso sería preferible en este momento. ¿Qué le parece? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, mi amor, ya los tenías preocupados. Pensé que te habían raptado. Niño, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío. Por favor, Dios mío. Yíren, no, Dios mío. Yo, Dios mío. Gracias por ver el video. 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 ¿Papá, me permites? Gracias por ver el video. Bueno, una emisaria muy hermosa. Gracias. Espero que la estés pasando bien. Claro que sí. Todo está muy bello y muy bien organizado. Ya llegaron los novios. Ya tendremos la oportunidad de conversar más en otra ocasión. He tenido mucho gusto. Igualmente, señora. Con permiso. Y ahora... Encantado, señorita Pérez Montalvo. Tienes que llevarla a casa a José Armando. Por supuesto, papá. Con permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Lo que pase tú serás la culpable. Me estás amenazando. Estás hablando de más, Blanca. Para lo que has hecho hay un juez supremo, cuya piedad es infinita, pero que a veces también sabe ser implacable. Yo no he cometido ningún pecado como para que Dios me castigue. Sí. El de haber sacrificado el corazón de tu hija por tu ambición. Pero lo he hecho por su bien. Mentira. Lo has hecho por ti. Para vivir en medio de lujo, satisfaciendo tu orgullo y tus caprichos. Sé muy bien lo que hago y no admito críticas de nadie. Ahora estás gozando tu triunfo. Conseguiste lo que querías. Vamos a ver si después te sientes tan satisfecha. Lo triste es que a veces Dios castiga donde más duele. Y la víctima de tus errores será tu propia hija. Basta, Blanca. No tengo por qué seguir escuchándote. ¿Qué es lo que pasa? Están discutiendo. No, no, no. No, querido. Le decía a Blanca que voy a irme a casa de Gracielita. Pero ya vas a estar sola. Si quieres puedes quedarte en la casa mientras los muchachos regresan de su luna de miel. Gracias, Rodolfo. Les agradezco todas las atenciones que han tenido hacia nosotros. Y por eso mismo no quiero darles más molestias. Por favor, Fátima. Tú sabes que las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para ti. Bueno, creo que debemos dejar descansar a Fátima. Ha sido un día muy agitado y debe estar rendida. La verdad, sí. Nos vemos, Fátima. Adiós, Blanca querida. Hasta pronto. Espero tu visita por allá para que veas qué belleza de residencia será el nuevo hogar de Gracielita. A ti te digo lo mismo, Rodolfo. Y de nuevo, gracias por todo. Vaya. Parece una despedida en toda regla. No, no, no. Les prometo que iré a visitarlos muy a menudo. De hoy en adelante ya no tendré que vivir de la limosna de los Peña Real. Bueno, no nos podemos quejar. La boda fue todo un éxito social. Algo digno de una Peña Real. Sí, Rodolfo. Parece que los Peña Real no tienen mucha suerte para el amor. ¿Por qué dices eso? Por nada. No me hagas caso. Debes estar tan satisfecho como Fátima. La boda fue un verdadero acontecimiento social. Qué bueno que llegaste temprano, hijo, para que lleves Esmeralda a su casa. Yo le decía a la señora Hortencia que no es necesario. Para mí es un placer, Esmeralda. Y cuéntanos, hijo, ¿qué tal te fue la boda de la señorita Peña Real? Había tantos invitados que aquello era una locura. Debe haber sido una boda muy bella. Sí, todo estuvo perfecto. Muy bien organizado. La novia estaba muy bella, aunque con una rara expresión de tristeza. Debe ser impresionante una boda así. La iglesia, con mucha gente, luces, flores, música. Sí, pero en realidad en ese tipo de ceremonias se pierde un poco el sentido hermoso de lo que es el acto en sí. La unión en cuerpo y alma de dos seres que se aman. Yo solo fui por compromiso, por quedar bien con José Armando. Por cierto, vi por ahí a Adrián. Conducía el coche de la novia. ¿Adrián? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!